Música Mi mar es un magnífico futbolista Hombre, a mí me gusta tener a los mejores Que ha estado en nuestros objetivos Lo veía un poquito más fácil Que viniese pasando por el PSG Que directamente del Barça al Madrid Ojalá, nunca se sabe Yo ya le tengo abierto la puerta por si Música Música Acaban de asistir a una recreación Construida a partir de palabras no pronunciadas Pronunciadas O por pronunciar Que sabe Dios Porque desvelado que Neymar no soporta a Emery Y desvelado que Neymar reprocha a su entrenador Que le trate como a un jugador más Se abren dos vías conocidas o muy conocidas De cara al verano La de la revolución interna en el PSG Al servicio de Neymar O la del golpe El nuevo golpe Y es ahí donde los Neymar son especialistas Porque un buen golpe empieza con una escena Que desate las suspicacias Continúa con una buena portada En el diario deportivo más leído de Francia Y tiene como desenlace los halagos Del capitán del equipo con el que te relaciona Yo ya le tengo abierto la puerta por si Será, será Que será Pero todas las pistas empiezan a conducir Hacia el escenario soñado por unos Manifestado por otros Y que por encima de todas las cosas Nos suena Sí que nos suena